New World Super Mario Bros Wii, capítulo 115 Llegamos ya a lo que el juego llama Núcleo de Koopa Bueno, a ver que nos encontramos ¿Y qué tiene esta pantalla? Pues esta pantalla es como lo que definí en su momento hace unos cuantos capítulos Una pantalla de mi estilo ¿Qué significa una pantalla de mi estilo? Pues una pantalla rápida, ¿vale? Es una pantalla de scroll automático que vamos a ir de culo jugándola Pero bueno, está chula por eso, bueno, porque a mi me gusta, no he jugado rápido y tal Entonces básicamente es eso Consejos, pues la verdad es que ninguno en concreto O bien os aprendéis la pantalla, pasad donde están las cosas O bien tenéis reflejos y vais haciendo como podáis Con esta pantalla me hubiera gustado hacer lo mismo que hice con aquella pantalla Creo que era el capítulo 110 o así Que es básicamente grabar a posteriori y enseñaros mi primer intento y tal Pero no lo voy a hacer Básicamente porque lo otro no ha sido un experimento y tal Y como aún no he recibido respuestas, más que nada porque el vídeo no lo he subido Pues prefiero jugarlo normal, ¿vale? Pero esta, el primer intento me ha quedado bastante chulo y tal Pero bueno Que se le va a hacer, ¿no? Ya os digo, consejo Pues ir con cuidado Con cuidado y rápido, muy rápido Aquí en la mínima que os despistéis os dejáis una moneda atrás O sea, jugarla normal no es complicado Pero si queréis coger todas las monedas, pues Se puede complicar Aquí tenemos un power up Aquí en esta caja de aquí, pero no lo voy a coger, ¿vale? Y aquí tenemos otro, que tampoco voy a coger No Ahí va Pues me ha quedado un poco apurado, pero bueno Ya os digo, si no comento mucho es porque tampoco tengo mucho que comentar Que es decir, es tirar para adelante, tirar para adelante y tirar para adelante Y cuando ya estás cansado de tirar para adelante Tira un poquito más para adelante, no vaya a ser que Fijaos, o sea, es que me estoy comiendo todo Incluso el tiempo ya me han puesto cortito para que no Pero bueno, es igual, el tiempo es bastante relevante O sea, ya os digo ahora Antes se acaba la pantalla que el tiempo Ahí va Ya de paso pillo esto Ahí va Y ya está Aquí cuidadín que hay niebla No vayáis siempre y follados para adelante y os lo comáis Esto se supone que es una especie de De la cosa esta locomotora que va sacando humo y tal Por eso la niebla esta venenosa Y por eso subo y baja, ¿no? Así, bueno, a efecto Yo que sé, un poco cómico quizás Aquí le damos a botón Aquí a partir de aquí ya el tiempo se ha parado Si os fijáis Así que aquí ya da bastante igual Y no sé si me puedo subir arriba Y ya está Vale, porque ahí abajo no hay ninguna plataforma ni nada O sea, os leáis desde ahí arriba y no llegáis Y ya está, pantalla muy corta Muy corta No, más que muy corta Muy rápida Es que la pantalla en sí Tampoco era tan tan corta Tampoco era muy larga Pero no era tan tan corta Pero es que claro La pantalla va a Corre, 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 corre Y ya está No tiene más secreto A ver lo siguiente que es El siguiente ya es normal Rápidos de volcán Madre mía Me estoy doliendo que todas las pantallas de aquí van a ser Muy rápidas Muy, muy scroll automático y cosas así No sé, ya veremos a ver Voy a guardar Y ya digo, capítulo cortito Pero bueno, espero que os haya gustado Ya digo, en estas pantallas De vez en cuando me gustan Hacer todo el juego así Pues hombre A mí no me desagradaría Pero sí que es verdad Que hombre, a veces que apetece más Pues no sé, jugar más técnicamente Más que jugar algo rápido Pero bueno De vez en cuando que pongan esto Incluso ahora en el mundo 8 Que se supone que tiene que empezar a ser difícil Pues yo lo veo bien Yo lo estoy jugando como un niño En ese sentido Al menos Parece que la dificultad del juego Aunque sea A la hora de De coger monedas Porque ya digo Que la pantalla anterior Y aquella que hice rápida Si la juegas normal Tampoco tiene mucho peligro El problema es que Es coger las monedas Que vas más de culo Las ponen En sitios un poquito Que tienes que rebotar contra paredes Y cosas así más Y tienes que hacerlo todo eso rápido Pero bueno Me gusta Me gusta que vayan poniendo un poquito Que vayan elevando un poquito el nivel Aunque sea en ese sentido Pues bueno gente No me enrollo más Porque parece que Que esté rellenando el capítulo Que un poquito también Porque a fin de cuentas Ha sido un capítulo muy corto Y bueno Nos vemos en la siguiente pantalla La 8-6 La que nos encontramos aquí Es un puente en mitad de la lava Miedo me da Venga gente Nos vemos Adiós